El Lençador El Lençador El Lençador El Lençador Los Babacos con la sol y mis zapatos los Boutine 124 cotion los banane con los mini La afeta es un suicida, rojo de aliado en Lamborghini Para me clago a tu bote y la busque en el Palami Intentarle un invento cable Y a la catetaes son inseparables Me clago cuatro rutini, clago a tu bote y los tatitos vienen bechi Y mi bicho no se asusta Cero conmigo para que estaba millonario Más que el bichi no se toca con el muro Ahora tuve insiap moto, yo soy bicho mar, y me enaryama một zue yo tambien lo toque Acuerdo conmigo pa que él te haga millonario ückeh Four Four En hyper En hyper En hyper Aut numerous Trum 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 En hyper En hyper En hyper En hyper En hyper Trum Trum In You could come and buy that nigga for a plow Motherfuck, tu maldita mai Motherfuck, tu maldita mai Motherfuck, tu maldita mai Que palomo Estamos trabajando con los americanos que solicitan mi servicio Dinero, mujer y diamante, aquí lo tenemos de picio La gente pregunta que todo lo hago que yo estoy logrando de todo Se me dio el pastilla y se lo metí En la mano, tú tienes una Miller Y yo en la muñeca, tengo un Richard Miller Yo estoy tan pegado que no paro en la tierra El hoyo está hecho nada, me hay que echarle tierra Yo no tiene Rich, bro, every day Bones a type of way, pussy, I'm a face I don't give a fuck, real ganta y guachupita In the building, el rompepepita I don't give a fuck, my nigga, guachupita Esperen esto por el canal de Rich de aquí pegado el mismo día de una vez Manhattan, Nueva York Brahms Queens Filen sobre El marco, las solas y mis zapatos los bustini 12-4-7 los bananis con los mini La suerte es un suicida, rojo y abro un Lamborghini Pero me clave a tus bustos y la busqué en el pará Y todos están levantando cable, y a la cabeza son inseparable Yo tengo cuatro rutas y me cago a tu puta Y los toditos quieren bich y mi bicho no se asusta Aguero conmigo pa' que él te haga millonario Más que el bicho no se paga en el monte Él no puede ahora, yo soy bicho nari Me empiega a una tía y yo también estoy Aguero conmigo pa' que él te haga millonario 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 Aguero conmigo pa' que él te haga millonario